Viejo barrio de mi sueño Pero siempre tan risuelo Barrio lindo y yo que soy Treinta años y mira, mira que viejo estoy Mi barrio reo, mi viejo amor Oye, Jorge, yo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que estás ciego canta mejor Busque fortuna y haya un crisol Te atas de luna y oro de sol Que al ordenito vengo a buscar Estoy rendido de tanto amor Barrio reo, campo abierto De mis periperas andanzas En mi libro de esperanza Usó la página mejor Fuiste cuna y serás tumba De mis líricas tristezas Vos le diste a tu cantor El alma de un sorcel que se murió de amor Mi barrio reo, mi viejo amor Oye, Jorge, yo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que estás ciego canta mejor Busque fortuna y haya un crisol Te atas de luna y oro de sol Con ordenito vengo a buscar Estoy rendido de tanto amor ¡Gracias!